Es una hermosa mujer. Van muchos chiquillos. ¿Dónde? Al teatro, Juanita, al teatro. Tú nunca escuchas cuando yo te hablo. ¿Y qué cuenta tu papá? Que las cosas no anden muy bien. No, no, no. Buenos días, señorita. Buenos días, Rosa. ¿Cómo amaneció la María? Hacha cosa. Cosa de la edad. Permiso. Mamá. Usted sabe que quiero ser Carmelita, ¿verdad? Sí. ¿Y me daría permiso? Nunca negaría nada que Dios me pidiera, Juanita. ¿Y si tu papá no se opone? Mamá. Pero antes que decidas nada, quiero que esperes un poco. Que salgas más. A veces uno se equivoca. ¿Tú habrías pensado alguna vez que cuando estábamos en el colegio, esa loca de la menche quería ser monja? ¿Carmelita? ¿Carmelita? Sí. Pero te opondrás, supongo. Una niña tan linda, tan elegante, no puede ser Carmelita. Sería un desperdicio. Además son tan inútiles. Rezan. Y eso nunca puede ser inútil. Encerrarse en vida para... Está bien. Está bien. No me hagas caso. Pídele que espere un tiempo. Ya lo hice. Pero si quiere hacerse monja, ¿por qué no entra al Sagrado Corazón? Al quemar son monjas civilizadas y no como las Carmelitas que son tan... medievales. Pero todavía no se ha dicho la última palabra. Esa la dirá Dios. Pero yo voy a darle una ayudita. Eso déjamelo a mí. La reverenda madre la recibirá de inmediato. ¿Cómo está la Rebeca? Bien. Aunque la extraña mucho. Y nosotras también. Educar no es fácil, Juanita. Y cada vez que fui desagradable con usted, es porque yo creo que la verdadera santidad está en el deber cumplido. Todo lo espectacular me produce desconfianza. No hay nada de espectacular. Eso solo Dios lo sabe. Pero lo que quiero decirle... es que Cristo debe haber parecido tan poco diferente a los demás... que cuando empezó a predicar, todo el mundo se asombró. Venga, Juanita. La acompaña. Adiós, Juanita. Déselos a la golosa de la Rebeca. Podrá verla después. Acompaña. ¿Siempre pensando en hacerse Carmelita? Creo que sí. Me parece que esa no es su vocación. ¿Por mi salud? Entre otras cosas. Podrá ver a la Rebeca después en el salón. Qué gusto verla por aquí. Le pedí verla, reverenda madre, porque pese a que me eduqué con ustedes, no conozco mucho sobre la sociedad del Sagrado Corazón. ¿Y a qué se debe esa curiosidad? Siempre he pensado que Dios quiere que sea Carmelita, pero últimamente... Reverenda madre, no sé qué hacer. A lo mejor debería entrar al Sagrado Corazón, pero creo que no es mi vocación. No sé qué hacer. Mucha gracia no tiene. ¿Es tan oscuro por una señorita tan joven? Sí, es cierto. Habría que avivarlo un poco. Pero como la Menche dice que va a ser una fiesta tan sencilla... Permiso. ¿Cómo te fue? Bien. La Rebeca me dijo que si me habían sacado del internado para que me divirtiera, no es justo que ella esté adentro. ¿Hablaste con la madre, Busquerón? Sí. Me gustó lo que me dijo. Nunca había pensado que si las monjas que educan no están llenas de Dios, no tienen nada que entregar a las alumnas. Pero yo creo que quiero una vida sin criaturas, sin mundo, sin nada más que el Dios del amor. ¿Dónde fuiste tan temprano? A firmar el cable que se mandará a los reyes de Bélgica para felicitarlos por la liberación de su país. Te dije, te dije, te dije que ganaríamos la guerra. Y ahí ves tú al bigotudo de tu cáncer, tantos gritos y amenazas para terminar escondiéndose en Holanda. Menche, ¿no podríamos tener también nosotros un armisticio? Está bien. Además voy a estar ocupada entre la preocupación por la fiesta de la Clarita y lo de la Juanita Fernández. ¿Tiene algún problema? Ay, no sé si será un problema, pero como yo no quiero que lo sea, pienso llevarla el martes a hablar con un cura muy inteligente que yo conozco. ¿Y por qué Carmelita? Porque son contemplativas. ¿Piensa que las personas que trabajamos en el mundo somos menos importantes? No, pero cada cual tiene su vocación. ¿Y cuál es la vocación de una Carmelita? Sufrir, amar y rezar. ¿Y no cree que se sirve mejor a Cristo resucitado con la alegría que con tanto sufrimiento? Sí, pero antes de la resurrección estuvo la cruz, ¿no? ¿Y por qué cree usted que Dios la quiere Carmelita? Porque me lo ha dicho. Así que él le comunica directamente sus planes. No es que me hable como una persona. ¿Entonces? No sé cómo aplicarle. Yo le recomendaría que esperara antes de obedecer a esas voces suyas. Después de todo, Juana de Arco no hubo más que una. Con lo necesaria que habría sido otra en la guerra europea. ¿Ves cómo yo tenía razón? ¿Vamos? ¿Te sientes mal? No, mamá. ¿Qué pasó? Nunca me había sentido tan humillada. Tener que hablar delante de dos personas de cosas que son tan mías que no sé cómo explicar. ¿Qué te dijo? Que esperara. ¿Y tú no quieres esperar? No, mamá. Está bien. Lo último que te voy a pedir es que vayas a la fiesta de la Clarita. No podemos desairar a la Menche. Muchas gracias. Saque esa silla de ahí que alguien se puede tropezar. ¿Dónde está mi papá? Encerrado en su dormitorio. Cualquiera diría que es pariente de Kaiser por la cara con que anda. Así las Eudas Maclu no podrán decir que son las únicas en conseguir copivos para sus recepciones. ¿No te parece que es una perversidad el traslado de Monseñor Nicotra a Bruselas? Espero que no te importe que haya invitado a un señor Gilbera. El ministro de Francia es un caballero. El primer día es un caballero que es una preferencia y la colorambraaaaaaainí. El primer día es un caballero y las que no le置 a un sonor y las que no le dió altamente y las que no le dió a las que no le dió a la ossofie a la Yo no sé si con la epidemia de gripe que hay Sea prudente juntar a tanta gente Y te confirmaron el nombramiento Confirmado Roma Nos casamos en julio y partimos inmediatamente Vas a alcanzar a estar para el nacimiento de mi hijo Será para marzo Y te irás a acostumbrar de civil Lucita y yo tenemos muchas ganas de irnos a vivir en el campo El Vila Cuidobro va de un hospital a otro Además de la gripe hay una epidemia de tifos exantemáticos Si este país no tiene remedio Dime tú Todo lo que se ha demorado en la pavimentación de Providencia Y ya vas a ver El caos que va a producir la proclamación de la república en Alemania ¿Y cómo lo pasaron en el fundo? Fuera de las misiones Nos dedicamos a soñar Pero parece que lo cuyo pronto va a ser realidad Esa es pena Las dos tenemos sitio en los Andes Mi palomarcito será en otra parte Voy a ir a buscar a la golosa de la Herminia Que ya debe estar comiéndoselo todo en el bifé Te acompaño Juanita Ya no tengo zapatos de tanto pasear la cuadra Usted parece no darse cuenta ¿Me permite sacarla a bailar? ¿Puedo imaginarlo sin la música? No ¿Por qué? Nada No me haga caso A veces juego con suprimir la comida en un almuerzo O la música en un baile Y veo que todos nos afanamos tanto por conseguir tan poco Venga Acompáñeme a comer algo Y que Italia no haya ocupado su lugar en la guerra Junto a la Triple Alianza Es algo que todavía me molesta Ves a la Juanita Está de lo más entretenida Entonces le digo a la Elbirita Huidobro que no cuente contigo ¿Pero en qué momento? Inmediatamente después del año nuevo nos vamos a viña Por amor Por amor Por amor le canto yo Al que tan Al que tanto estoy amando 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 Aplausos Al que tanto estoy amando Al que tanto estoy amando Juanita, ¿me permite unas palabras? Lástima que no haya encontrado a nadie digna de usted. Me dijeron que se iba a un convento. Si me voy a un convento, no es porque no haya encontrado a nadie, sino porque encontré a alguien. Y guárdeme el secreto. Pablo LaHA Amén. Es fin Lightroom. Más Murat. ¡Gracias! 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 Teresa of the Andes on your Global Catholic Network EWTN Celebrate with us